Yo quisiera reír a carcajadas Y arrancarme todo el daño que te has hecho Y no hay que ir de una vez a la chingada Pero tú como si nada sin ingresión He encantado desearte mala suerte Y odiarte con tonititas mis fuerzas Pero solo he conseguido más quererte A mi amor no le funciona la reversa Y aunque sé que todo no es para mí No me importa más y más te estoy queriendo Este deseo corazón se me ha perrado a ti A pesar de ese dolor que estoy moriendo Sé muy bien que ya todo se acabó Reconozco que de mí ya nada quieres Mientras yo por ti me estoy muriendo de dolor Tú también por alguien más de amor y un peor Mientras yo por ti me estoy muriendo de dolor Y me estoy muriendo de dolor Y me estoy muriendo de dolor Que tu adiós me está muriendo de dolor Y tu adiós me está muriendo de dolor Y aunque sé que tu amor no es para mí No me importa si más te estoy queriendo Este gracio corazón sigue afirmando a ti A pesar de ese dolor que estoy sintiendo Sé muy bien que ya todo se acabó Reconozco que de mí ya no te quieres Mientras yo por ti me estoy muriendo de dolor Tú también por alguien más de amor como eres